Comenzamos hoy esta serie de dos encuentros que, valga la redundancia, se llama Zona de Encuentro, donde la Iglesia, con distintos organismos, ha invitado a los representantes de cada partido político un poco para entender cuáles son las líneas programáticas de cada uno en torno al tema de la educación. Algo que a todos tenemos muy al corazón, tanto por las obras formales como por los proyectos sociales. Creemos que es una instancia súper válida donde pudimos conocer de primera mano, bueno, cuáles son los énfasis que cada uno pone y también estas miradas que pueden haber en torno a grandes temas. La implementación de la transformación educativa, cómo estamos viendo los lugares donde se está implementando, qué cosas están como en el debe, que debemos seguir trabajando. Y después algunos temas que vuelven a preocuparnos, ¿no? Cómo se hace la inserción de los chiquilines en cada uno de los centros, en el fin, y otras que fueron surgiendo del mismo público. Creemos que es una instancia súper válida. Y sobre todo esto de poder acercar a los uruguayos a seguirnos preparando responsablemente para la instancia cívica, conociendo de primera mano con los mismos candidatos cuáles son las realidades de cada partido.